¡Suscríbete! Va a ser su segunda oportunidad dirigiendo una selección mundialista. Ya lo hizo con Qatar, ahora con la tricolor. Y aquí les voy a contar cómo lo vamos a vivir y cuáles son sus primeras palabras. Estoy de camino, estamos yendo a la casa de la selección. Así que bienvenido, acompáñenme y vamos a escuchar esas primeras declaraciones. Gracias siempre por tu apoyo. Si quieres más contenido como este, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle like y apoyar a este sueño que se llama MySports. ¡Vamos! Y así es como empezaba la aventura con varios medios de comunicación listos para poder conocer a un nuevo director técnico. Nosotros a la espera y al final logramos ingresar. Y bueno chicos, ya ingresamos, estamos yendo en este momento a la casa de la selección. Después de la lista lo logramos, teníamos que pasar una lista especial. Atrás mío están algunos, traje mi trípode para poder grabar algunas cosas. Así que bueno, bienvenidos a la casa de la selección. Nos tocó esperar, por si aquí iba a llover, pero bueno, ya lo vamos a lograr. Así es como luce. Esto está ubicado en esta vía Simón Bolívar. Es una casa que se hizo hace algún tiempo. Aquí entren a la selección mayor, tienen dormitorios, tienen lugares para estar. Y bueno, hay mucha prensa acá para conocer al nuevo DT. ¡Vamos! Y aquí les presento una parte de la casa de la selección, este lugar donde alberen a los sueños de nuestros mundialistas, de nuestros futbolistas y nos dirigimos ya a la zona de prensa. Y bueno gente, ya logramos ingresar. Miren cuánta prensa hay aquí. Esta es la sala de prensa de la casa de la selección. Y bueno, todos los periodistas que ustedes se pueden imaginar de Ecuador, colegas, están aquí. Hay un solo parlante que va a funcionar, así que por eso todo el mundo está ahí queriendo captar audio. Esperamos que nosotros también tengamos la misma oportunidad. Así que bueno, aquí está todo esto. Ya estábamos listos, ubicados en el lugar para recibir a Félix Sánchez. Y así era su llegada. Acá lo veíamos acompañado de varios dirigentes, parte del Consejo de la FED. Y veíamos que su contrato ha sido firmado hasta el 2026. Vamos a escuchar las palabras de Francisco Egas, que se conectó vía telemática y le dio la bienvenida al DT. Un perfil de alguien que nos pudiera significar un proyecto futuro. Que nos pudiera significar unas nuevas estructuras de reflexiones, formación, capacitación. Y que pudiera no solo acompañar este proceso, sino liderarlo con su amplio conocimiento. Y ahora, las preguntas y respuestas que se le hizo al director técnico Félix Sánchez. Como bien se comenta, no es la figura de Félix Sánchez, que es la cabeza visible, pero que no con un cuerpo técnico con el que llevo trabajando durante ya muchos años. Lo que hace que el proceso de todo lo que es entrenar y preparar convocatorias, todo relacionado con la selección, pues es un proceso ya en el que estamos adentrados. A parte de mi persona somos cinco personas más, preparadores físicos, analistas, asistentes y entrenadores de porteros, arqueros, perdón. Bueno, con este grupo pensamos que conjuntamente con ya la estructura que hay aquí y vamos a ser capaces de armar un buen grupo de trabajo para empezar a competir. Tenemos una fecha FIFA ya muy cercana. El conocimiento previo nuestro de la selección en el pasado ya ha hecho que tengamos un conocimiento profundo de lo que es el plantel. Llevamos ya varias semanas también hablando con la federación de que quizás se podía dar esta opción y obviamente ya estábamos haciendo un seguimiento de cómo estaba la situación de los distintos jugadores y bueno, pues en breve ya vamos a sacar el plan. También se le preguntó sobre lo que espera con la tri y eso fue lo que dijo. Todos juntos intentar hacer que siga evolucionando como está haciendo los últimos años el fútbol ecuatoriano. Los resultados es un hecho objetivo y a nivel de proyectos individuales también. Muchos jugadores salen fuera porque los vienen a buscar clubes de otros países, eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien, pero evidentemente nosotros queremos aportar nuestro grano de arena, nuestra experiencia, nuestro conocimiento en que esto siga evolucionando más y poder dar un paso más adelante y que se siga en esta dinámica y esta línea de crecimiento a nivel individual de los jugadores y a nivel también de los equipos, ya sea de las inferiores. Y por supuesto, esto será el beneficio siempre de la mayor porque van a llegar los jugadores más preparados para rendir al más alto nivel. Señor, bienvenido acá al Ecuador, un gusto también para todos ustedes. Quería preguntarle exactamente si conoce sobre este caso que tenemos con la eliminatoria, Ecuador va a empezar con tres puntos menos, si le han contado todo esto y también sobre el caso de Bayron Castillo, si tiene este conocimiento o qué hará a futuro también en cuanto a esto que tiene nuestra selección. Muchas gracias. Bueno, estos son situaciones que aún están por concretar, por definir. Estamos al caso de todos los diferentes escenarios que pueden llegar a darse y al final nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en preparar al equipo para que esté preparado para competir al máximo nivel en las circunstancias que sean. Esperamos que evidentemente sean las más favorables para nuestra selección. Bueno chicos, ahí está esta información que les estaba compartiendo. Corre un poquito acá de viento en la casa de la selección, pero estamos con ese detalle, ¿no? Del nuevo director técnico. Le hicimos una pregunta que se las compartí a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, acá en YouTube, como Maite Montalvo. Estamos acá en la casa de la selección y ha sido todo un honor también escuchar un poco. Es el director técnico que habla un poco más corto. Estábamos demasiado acostumbrados a Gustavo Alfaro. Ustedes se acordarán de toda la información que nos compartía, el sentimiento, la pasión. Pero ahora nos vamos a ir acostumbrados también a las palabras de Félix Sánchez. Ya sabes que si quieres más información y bueno, quiero lerte porque se viene el partido en Australia. Se van a ir el día viernes de esta semana. Se van a ir ya de viaje rumbo a Australia. La convocatoria va a salir en pocos días, así que las podemos evaluar, pero recién van a ser estos pequeños pasos. Quiero que tú me digas en el comentario, en los comentarios, qué te parece este nuevo director técnico, qué tal está, qué tal fueron sus palabras. ¿Te gustó, no te gustó? Los leo a todos acá y ya saben, suscríbete para más contenido. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!